En estos tiempos donde todo no tiene tiempo Ya es muy tarde, no hay una pausa que te explique con qué reglas hay que jugar Es imposible confiar el mundo si está en movimiento Poder tomar la decisión de dónde vamos a parar Para salir de atrás con la banda, saber en la noticia, tu país, que estás aquí Pensar que sería un día poder controlar lo que está pasando en el mundo Decidir el fruto de la sociedad Tener el control de los días, de toda alegría, de toda verdad Haz solo un montón de distancia, tener una instancia de reflexionar Parar y pensar un segundo cuál es el destino al que queremos llegar Por eso no me van a creer lo que pasó Vieron que venía hablando de controlar, de tener una pausa, de reflexionar Venía cantando preciosos, la verdad lo felicito Pero llámenle suerte, llámenle magia del carnaval O llámenle que los letristas tenían ganas de quemarse la cabeza y lo hicieron fácil Pero voy para allá atrás y me encuentro un control remoto que parece que lo controla todo O sea, es increíble, vos no lo podés creer, de verdad, ¿no? Yo lo entiendo porque él no está fetejando, le estoy diciendo que tengo la solución O sea, hello, I have a solution I have a solution, I have a solution Javi a solution, me cae como título del lavadero Que arreglado, no lo puede quedar, ¿no? De verdad ¿No? Ah, no, yo puse pausa, que vergo, de dupe Sí ¡No! No, 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 va Ese es un manual, eso es un control que parece que sólo nos giramos acá La realidad, ¿cómo no hacemos lo que giramos? ¿Cuándo giramos? ¿Cómo giramos? Vamos a volver a ver partes del pasado que nos fue ahí a ver resultados ¡Claro! La selección, por ejemplo ¡Claro! ¡El mundial ganamos resultados! ¡Claro! O sea, podemos adelantar el reto cuando están jaburando para salir antes Bueno, si quieren conseguir a uno, voy a ir a seguir para otro ¡Claro! ¡Claro! Si quieren escuchen una cosa Tenemos el control de todo lo que pasa ¿Quién no lo entienden eso? O sea, vamos a elegir que murga gana En el carnaval 2022 Eso magro Mami la murga tiene el control Elige el rumbo de esta situación Quiere que alguien mire con atención Como decide todo A través de un voto ¿Es que para pausar? Estoy tranquilo Queda quietito de verdad, no se mueve ¿Quieres probar? Le ponemos una moneda para decir Este es el rojito de prendería Pagando en todas las vidas Y este que todavía nos hizo acá Que no era un sonario 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 Podemos controlarnos Que queramos Cosa rebobinar Ir al pasado Borrar en la noche Que preferimos No recordar Ese deseo Fuga tan idiota Y profundo Debe sumarlo El control de este mundo Y poder decidir De una vez Lo que vaya a pasar Adorar con el control Todo es más simple Y no cuesta nada Le puede atrasar el reloj Que está llegando tarde A la parada Poder hacer que salga el sol O que en un momento Otra una torre Que se arque Debe que al dueño Te lo da el control No le gustaba nada Lo como sato Con el control Poder posar Si quieres esperar Si quieres descansar Con el control Poder bajar el volumen Con el control Poder cubrir el volumen Con el control Poder cambiar las palabras Para que se cante Para las rimas Para apuntear A Graciela Viachi Que lindo sería Poder posar A tu piel Es primer marculo Nadie tengo que decirte Que tu actitud Está siendo demasiado inmadura No puede ser Que vos todos Vamos Que vos te Ah no te moviste Ah no te moviste Ah no te moviste Play No sabe que tiene razón Que fe Que me he tomado por el La pistaca Hay una pausa, no viene bien, y otra pausa, no viene mal. Cuando miras una pelea en la tele, te da la pausa y te desmola. Y aunque parezca mentira, después de dos años el mundo entero deja en una pausa que causa el camino, que no es para nada deseable. Y desde que nuestro gobierno con la vida se adueña de nuestras miserias, en esta pandemia y después en la telepedía. ¡Libertad de responsables! Durante estos dos añitos el gobierno se hizo en los barrios y así a distintos sectores se puso pausa, se estuparon el salario, se pagaron las académicas de Zumba y también de Melenque. Y se paró, pero fue igual la actividad de los grandes ingresos. Se puso muy de moda el decir que hay que reinventarse y el coquiliano de todos, poco a poco tuvo que ajustarse. Los que organizaban bailes, tuvieron que ser muy cautos. Los que tiraban sus tonos mecánicos, los mandaron a ver al auto. Que bloquecieron los cúber, con pocos viajes de ida. Que es lo que hizo el taxista, seduciendo a la mina. Esos médicos y fronteras, por las fronteras cerradas. Que hizo el endocrinólogo. ¿Qué hizo el endocrinólogo? No tengo ni idea que me recopé cantando, pero si no sé qué es, no puedo vivir. ¿Qué onda? ¿Se estudia eso o cómo es? O capaz que se nace sabiendo, es como un don. O nace evidente o nace endocrinólogo. Porque no, yo no he visto lo que estoy diciendo. Capaz que es una serie, ¿eh? Ni idea, yo no miro eso, no tiene ni idea. Yo murga, miro murga todo el día. Murga, yo todo lo que se lo hace de murga. Si una murga no hizo el cumple del endocrinólogo, yo no tengo ni idea. Me empecé a bañar con agua galleta y después el cumple de Calefongo. Es así, gracias. A Graciela Glechi la conozco por hoy. Es la que sale de su magro. La que hace la puesta acá. Sí, sí, es como yo funciona así. Preguntame lo que quieras saber de murga, que te contento todo lo que quieras saber de murga. Así que dale, dale, un pimpón de murga. Pin, pin, pum, pum. Lo que quieras, dale. El coro, por ejemplo. Sí, obvio. Hay murgas que cantan impresionante, otras que no cantan nada, pero no importa porque es murga igual. ¿Ves? Otra que quieras saber de murga. Sí, bueno, otro tema de la poca que me gustó. El humor, por ejemplo. Bien, te veo indeciso con las preguntas. Bueno, hay murgas que hacen reír saco, que no hacen rir a nadie. Pero no importa porque es murga igual, ¿entendés? Hay murgas que respetan de qué está hablando. Hoy va a odiar noveles Para controlar por su iluminante y la realidad Compartiendo el momento Que propone cada nueva función en carnaval Que no se puede pasar a ponerse, hacer lo que tiene con esto y no dice ahora que está aquí. Ah, y los botones dentro de colores. No se puede pasar a los botones dentro del colores. ¿Tienes esto bien, ya se puede pasar? Los botones dentro de colores no sirven para nada. Jajaja. Vaya, no hable a los dos con mis valores. Se perdió alguien. Se perdió un botón. ¿No ha perdido una botón? ¡No! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acuérdense encontraron el cosito del café y los zurros Pero no, no, a ver... No, Javier, es por el chiste de los botones multicolores que están aplaudiendo ¡Ah! ¿Entendés? ¡Dios! ¡Ya está! ¡No se explican los chistes! ¡Qué es lo que ha entendido el chiste! ¡Es una murga y hay que criticar! ¡Ah! ¡De criticar! ¡Ah! ¡Pero mirá el corte de pena que te hiciste, Nicolás! ¡Dice el chiste! ¡No, porque es naranja! ¡Este gorro, Javier! ¡No, pero no es conmigo! ¡Es algo más político! ¡Un chiste político! ¡Ah! ¡Político! ¡Esa la tengo! ¡Esa la tengo! ¡Esa la tengo! ¡Los políticos! ¡Mirá, mirá el palacio legislativo, te la digo! ¡Los políticos no sirven ninguno! ¡Parada! ¡No, no, no! ¡Pero tampoco están los parados! ¡No, no están así! ¡Vos tenés que ir de un lado y a partir de un lado! ¡Ah! ¡Un lado! ¡Una persona! ¡Yo vi ese árbol! ¡Cantemos! 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 El fiscal subía que sigue violando, en riesgo no están vivas. Gobiernan abusadores y dictadores de ironía. Pero ven a esas latas y no se les dan con esas vivas. ¡Vamos, ven! ¡Es así! Si te gusta el arte, si te deses fuera, y a los europeos no quieren secar. ¡Vamos, ven! La que es la cual es la que no va a ocurrir. ¡Vamos! 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 Y el doctor de Sí, es tanto un color o no, que vive en el país y que vive en una cura no, viendo como es para el tema cultura, pero en el suelo y aromás y del alto de la censura. No toque las escenciones de la final, de la libertad o de, Este proyecto es un proyecto de una fiesta, una fiesta en la que no recibimos invitaciones. Mientras nosotros, bien de uruguayos, cuando se iban compramos tela con sus demás. Más que pausados, te salpicó, me lo dejaron, me movimos solo pa' contar cosas que pasaron. Ningún esto no va a reprimir, que les quede claro. Hay que saber las reglas del juego, me lo dejaron, me movimos solo pa' contar cosas que pasaron. Este pico te va a terminar de aprovechar, para plantear nuestras inquietudes que no son pocas. Y pa' pedirte algo variado a que no te calles. Por más que intentes lo de arriba, tapar tu boca. Por más que intentes tapar tu boca. Bueno, muy bien, ya pausamos, ya subimos. Subimos ahí el play. El demote, está pasando el demote. Está hirviendo el agua. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Tranquilito, está bien, pasa un poco. Tranquilito, tranquilizado. Puedes contar conmigo, bro, me puedes contar lo que vos quieras. ¿Pero esto? Sí. Mira que es algo. O está bien. Resulta que yo me dejó de nuevo, ¿viste? ¿Puedes decirlo por qué me dejó? Porque estabas vos pasando un momento, hombre. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, más rápido. Ajá. Más rápido. A ver, más rápido. A ver, más rápido. A ver, para atrás que no tenía, ¿no? Bueno, ya está ahí. Un viaje mal, sobre todo la parte de lo de... un viaje. Está zarpado, aparte cuando te dijo lo de... Nah. Aparte que no sé, me dice eso de que soy mi mauro, que tiene 36 años. Vos lo vienes, ¿no? En tu edad, ¿eh? 36 años más que yo, tiene 71. ¿Qué pasó, te lo vio a quién era? A ellos siempre me decían que yo era como su... Como su nieto, ¿sabes? ¿Sabes lo que me dijo ahora? La juventud está perdida. Bueno, eso es un tema de envidia. Porque ella debe extrañar lo que era cuando era joven. No, no, no. Me dijo que mi juventud está perdida. O sea, me dejó y se fue con otro más joven que yo. No voy a llorar por eso. No voy a llorar por eso. No te van a escuchar llorar. No.... Vero, vivo El control de todo lo que pasa. O sea, vio, podemos señalar, bajar de así. Retrocedemos, hacemos lo que fuera. Supongo que funcionasí. ¡Vamos! Yadá. Esto aquí. Es un problema de cada generación. Cuando se llega a la adulte se corta seria, mirar con orden esa aprobación, a los que están entrando en la adolescencia. Le se entiende que esa etapa terminó, Hay que compartir espacio con estos botijas, que encima van y te dicen ¡Me echaba hoy! Entonces es tu juventud que está perdida Y si vos bailaste esta canción cuando apenas salió Ándate preparando, te estás pensando que este tema está trillado En realidad tu nieto nunca lo escuchó Porque yo nací con internet y vos fuiste a comprar café de manzanares Y cuando iba correteando por la calle, se escuchaba a la vecina susurrar ¡Cuántos de mierda! ¡La juventud está perdida! Siempre se dijo que la juventud está perdida No quieren escuchar, no les importa quien lo diga La juventud está perdida desde que el ser humano apareció Y se dio cuenta que los que nacían después hacían lo mismo pero mucho mejor El primero que sufrió era un loco por crear esa llama a la que todos terminan Y hoy en día porque es un patrón, pero cuesta el 90, vamos a subir la porquería Siempre se dijo que la juventud está perdida Y la guincha y de chiquito era un horror y después fue flor de invernos Alberto y de pendejo era un loco y después tremendo bocho Y Messi de chiquito era un segundón y ahora de América el cantidón Y la guincha y de chiquito era un horror y después fue flor de invernos Siempre se dijo que la juventud está perdida No quieren escuchar, no les importa quien lo diga Perdón, perdón ¿Cuál? ¿Los rumpitos del estricto? No, no, me está llamando mi vieja No sé que la juventud está perdida pero sin mí nada, me pregunta todo Mientras no me pregunte lo que es un endocrinólogo Todo bien Hola, con timbre, hola mamá Hola vieja, ¿cómo estás? Bien, acá en el tablado, ¿vos? ¿El arroba? ¿Le dije? Sí, mamá, yo te ayudo, tranquila Bien, tenés que apretar control más la... Ah, no, claro, no, no, no dice control, dice ctrl Pero es como una grecia No sé, a mí me hubiese centrado en ese espacio Pero se ve que a ellos no Eso es mi... Y más la cu... Ahí, ¿te salió? Es el espiralcito ese, mamá Es por una vez que hice el arroba No, no tenés que escribir arroba, es eso ¿Para qué querés ir, mamá? La doble R Y apretado ves el R, vieja No hay un botón que sea doble... Claro, bueno, tranquila No me digas, no te digas que te estaba hablando Claro, vas a estar preocupado Mamá, no, pará, mamá Tranquilízate, tengo que aprovechar esa charla contigo para decirte algo Nos tenemos que separar, vieja O sea, me tengo que ir de casa porque vos no te vas a ir de casa Lo que es tuyo Y nada, tenés como un problema de generación ahí de feeling, ¿viste? No tenía nada preparado, pero... Vieja, tengo que partir Ya no puedo estar aquí Ya llevo mi tiempo de independizarme Y formar un hogar Con una familia hermosa No me cortes, vieja, que estamos ahora, somos bellizos Todos eran sueños en aquel embarazo Son bellizos, preciosos, muchachos, no sabrían que era un maldito que el otro Los queríamos los vamos a llevar En el aguantá, escuchaban carnet Y curiosos aprecian En la infancia que ellos vivían Escuchaban mi música todos los días, ¿no? Por eso me lo hacen, pero bueno, la familia... Así no había manera de rar Y un día me dijo Papá, yo no sé dónde saca estas cosas Y de chiquito escuchaba Hay tres cositas rosas Ya no escuchan canciones de cuna Escuchan a Camilo y Eva Luna Si seguimos así, ¿a dónde va a terminar? Y ahora me pregunto ¿En qué fallé? ¿Cuál fue el momento exacto en el que le erré? Perdón por ser un mal padre Y un enfermible Si dejaste la radio Prontita en Radio Chica ¿En qué falló? ¿Cuál fue el momento exacto en el que le erró? El hijo se va pa'l barrio Y se la da en la pena Que a su padre la casa lo espera Mauro, me dijiste que llegabas a las cuatro Me pareció una hora razonable ¿Pero a vos te parece llegar hasta ahora? Pero son las cuatro, papi Las cuatro de la tarde son, Mauro Y no sabés lo que es tu cuarto para ese Kosovo Andá, al final tenías razón, ¿eh? La juventud está perdida No, no, no Tu juventud está perdida La juventud se me perdió Si alguien la ha visto, por favor Que la devuelva Yo la tenía por acá Y no me acuerdo en dónde está Estaba buena Y antes el rango que pasaba Solo busco Estaba bien Ahora es la que escucho más Este vacío que hay en mí Son estos años que no están O acaso es que me estoy muriendo Pensar que me decían crack Y ahora solo escucho el crack De mi rodilla al caminar Pasan las generaciones Desafiando a las razones De tan cruel y rutinaria realidad Rebeldí y adolescentes Son las voces de presentes El reflejo de la sociedad actual Viaja en forma de canción Aire de revolución Es el Estado Que el arma es su actitud Es el sueño más profundo El poder cambiar el mundo Con la fuerza que nos da la juventud En un mundo tan violento De un día sin lamento Desaparte a la alfatía y al amor Es un frente innecesario Poder tener la virtud Y la fuerza que nos da la juventud Juventud que está perdida La cerecha de la vida Al final voy a pensar que la verdad Antes de encontrarme con este mundo Que me llena de inquietud Prefiero seguir perdido en mi juventud La cultura se apagó La dejaron a un costado Pedimos Que pausen Esta triste oscuridad Resiste El antes Pero hoy no aguanta más Todo eso Todo eso justo se volvió El silencio Y el amor no lo dejó De tu etapa Aún se va a morir a encontrar Con tu piel Sin escogiendo Sin desatabos Ya no pudieron denunciar el ruido Ya no ilumina el iluminador Porque en el arte no pagan vestidos Y nadie cubre todo el tiempo En que la luz se apagó Y apagó Porque en el arte hoy está de apagón De apagón De apagón Nuestro arte hoy está de apagón Hoy la murga canta oscura Porque a nuestra autoridad Le hace ruido la cultura La censura sin tenerle piedad Que alguien se haga cargo de eso Y quien realmente tenga el control Le pedimos cuanto antes Que ponga el control Ay, qué triste apagón Qué mejor que cambiar la historia Sin controles que nos guíen Vivir en continuo cambio No lo dudes No te rindas Recordar, recordar, recordar Recordar, recordar Un, dos, tres Recordar es volver Los caminos de sandar Transitar Por las historias más queridas Que ahí están Y en al sur de lo más profundo Y este adiós Me encontró en la murga Su lugar en el mundo Hay un niño en la ceja Con los años sin cuenta Con sueños de retazos Su alma de gulí Imaginando un día Jugar en la primera El cuadro de su barrio Pero nunca pudo ser La imagen de su padre La imagen de su padre Humilde y laburante De su casa entre las llamas Su ilusión no pierde alas Y en la mano de su madre El porvenir Hay un niño en la ceja De su madre El creado de almas De su madre El creado de su ciudad La lichita de fe El peor Asustando el corazón Y estudiando el corazón En su casa entre las llamas Con sueños de alas El porvenir Es la militancia que lo espera, abrazando esa bandera, con amor y honestidad. Calendario, nueva primavera, culminando su carrera, con sol, con el canto. Calendario, nueva primavera, culminando su carrera, con sol, con sol, con sol, con sol, con sol, con sol. Calendario, nueva primavera, culminando su carrera, con sol, con sol, con sol, con sol, con sol, con sol. Calendario, nueva primavera, culminando su carrera, con sol, 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 con sol. Calendario, nueva primavera, culminando su carrera, con sol, con sol, con sol, con sol, con sol. Calendario, nueva primavera, culminando su carrera, con sol, con sol, con sol. Tu progreso se levanta y vive, como lo soñaste, la burla de pibes, canta y sueña, por lo más humilde, porque la alegría vuelva a ser posible. Cada vez que mi alma viaja a su lado, la bandera está ahí está, que se ha hablado de la eternidad, anunciándose, salva el tiempo, más que una peraza, si canta una burla, la vida te abraza, agua al baño, luna concha y suerte, centrando la noche, a los diagos verdes, pueden marchar, pero nunca se irán, de la fecha el mundo entero cantará, volverán al baño. Tu progreso se levanta y vive, como lo soñaste, la burla de pibes, canta y sueña, una noche fuerte, que se alcanza, la burla de pibes, canta y sueña, cuando se alcanza, la burla de pibes, canta y sueña, con tu reto, que se levanta y vive, como lo soñaste, porque hay un ricocito a través de nuestro bote y creo, en el día de su mar y de toda la sala, ¡Cantaron y mataron por siempre! ¡Los diarios verdes! ¡Los diarios verdes! Gracias por ver el video.